La red argentina de municipios que luchan contra el cambio climático se dio cuenta que están haciendo muchas personas en distintos puntos del país un montón de cosas para ayudar a que esto se vaya cambiando de a poco a través de acciones mínimas que uno puede hacer y que no están visibilizadas y que en realidad hay mucha gente a la que le interesa el ambiente, al que le interesa cuidar la naturaleza, al que le interesa dejar un mejor mundo para sus hijos y para sus nietos. Entonces desde la RAM surgió la idea de hacer un voluntariado, así lo llamaron ellos, un voluntariado sobre el cambio climático. ¿En qué consiste? En que cada persona que tenga ganas de participar, que haga algo por el medio ambiente, se anote en esta lista de voluntarios. Y hay una lista de dos categorías de voluntarios. De aquel que quiera hacer algo participando desde su casa, simplemente, por ejemplo, haciendo compost o haciendo recolección diferenciada de basura, que en su casa divida la basura para que después la municipalidad o la comuna se la lleve, o la gente que decide ir a trabajar en bicicleta, o la gente que decide entre dos o tres personas usar el mismo vehículo para un viaje, para no contaminar doble o triplemente el ambiente, todas esas personas entrarían dentro de los voluntarios que por sí solo hacen algo para el medio ambiente y que su accionar, digamos, termina dentro de su ámbito personal. Y después hay otra línea de voluntarios que se pueden anotar que son los que les interesaría participar de actividades que genere la comuna en el futuro. ¿Cuáles son esas actividades? Puede ser, por ejemplo, organizar una bicicleteada en la ciclovía nueva cuando esté terminada y a través de la ciclovía fomentar la movilidad sostenible con todo lo que conlleva en las grandes ciudades dejar de usar tantos vehículos que consuman combustibles fósiles y pasar a usar la bicicleta o personas que les interesa a lo mejor algún día participar de una plantación de árboles. Esas personas harían una actividad extra que la comuna convocaría en su debido momento como para también hacer alguna acción distinta de la que puedan hacer en su casa. Por supuesto que ninguna de las actividades tiene carácter de obligatorio si uno se inscribe como voluntario. La idea es que a través del voluntariado la RAN pueda visibilizar a nivel internacional la cantidad de gente que en la Argentina está trabajando y que tiene carácter anónimo. Porque a su vez la RAN está asociada a una red mundial de distintos estados locales, ya sean municipalidades o comunas, que luchan frente al cambio climático. Y la tarea de la RAN está teniendo muchísima visibilidad en el mundo porque es una de las redes que más trabaja a nivel mundial. Aunque no lo puedan creer, a nivel mundial es una de las redes en una nación, en un país que más trabajo está realizando. Justamente quería encauzar la próxima pregunta referido a este tema. ¿Cómo han notado en este tiempo el interés de la gente en este tipo de acciones? La verdad que cuando lanzaron ellos la convocatoria, tenían la idea de llegar en el primer mes a los mil voluntarios. Ese número se llevó en los primeros dos días. La verdad que están maravillados, digamos, con la convocatoria que tiene la gente y con las ganas que tiene la gente de participar y de hacer visible también su pequeño accionar. Porque parte de lo que implica también, digamos, ser voluntario, es que cada uno pueda compartir a través de las redes sociales qué es lo que está haciendo, mandando una foto haciendo el compo, mandando una foto con su hijo a lo mejor en la calle juntando la basura en un lugar donde no se junta. Y entonces la idea es también hacer un banco de datos de todas las acciones que se están haciendo y compartirlas a nivel mundial. Bueno, quienes quieren ser voluntarios, ¿cómo hacen para inscribirse al programa? Nosotros en estos días vamos a estar reenviando a las redes sociales los flyers, donde dentro del flyer va a estar el link donde uno puede acceder e inscribirse. Ya sea de manera de voluntario, digamos, individual y pasivo desde su casa o como voluntario. Además, cuando uno se inscribe, le hacen una pequeña encuesta. Porque a través de eso también, por ejemplo, lo que pudieron ver en las primeras inscripciones, ya que luego que se lanzó el voluntariado se hicieron estadísticas de qué gente está inscripta, y vieron que el promedio de gente que se inscribió es de 35 a 40 años. Con lo cual demuestra también el compromiso que tiene la gente, podríamos decir, entre comillas, grande. Porque uno se imagina que los que más entusiasmados son los chicos, que en la escuela aprenden, que la gente grande no tiene conciencia ambiental porque no fueron educados para eso, y que estamos acostumbrados a consumir y a desperdiciar, y que los que más preocupados están por el cambio climático son los chicos y los niños de Dasco. Y en realidad esto está demostrando otra cosa, que también es una buena manera de darnos cuenta de cuán comprometido está la gente que tiene de 30 para arriba. Exactamente. La última, Silvana. Bueno, quería consultarte y en realidad también hacer una reflexión acerca de la cantidad de acciones que lleva adelante la comuna por pertenecer justamente a esta red argentina de municipios y comunas frente al cambio climático. Sí, cuando uno se asocia a la RAM y a su vez firma un convenio marco con las Naciones Unidas para pertenecer a esta red mundial, no lo hace, digamos, gratuitamente. No es decir, yo me inscribo y voy a aparecer en las redes cuando yo ingreso a la página como un punto en el país que está luchando. No, uno tiene que generar un compromiso con metas razonables, metas viables y metas que van a ser evaluadas por este organismo internacional a través del tiempo. Con lo cual la comuna tuvo que hacer un plan local de acción frente al cambio climático. Ya sea en la rama, porque hay dos grandes ramas para luchar, tenés un minutito que te lo pueda explicar. Son las grandes ramas por las cuales podemos luchar contra el cambio climático y son dos. Por un lado, es la rama de mitigar el efecto. O sea, el cambio climático ya es una realidad. Los científicos ya han demostrado que si bien los cambios en el clima se dan de manera cíclica a lo largo del tiempo, esos ciclos tienen millones de años. Con lo cual, este cambio en el clima de solo 200 años es pura y exclusivamente causa del accionar del ser humano sobre la Tierra. Con lo cual, uno puede hacer distintas actividades como para que ese crecimiento del daño hacia el ambiente vaya disminuyendo porque dejamos de hacer cosas que están dañando al planeta. Esa línea de acción se llama mitigación, que es mitigar o disminuir los efectos a raíz de las causas de lo que uno puede hacer. Y la otra gran rama es la rama de la adaptación. ¿Qué significa? El cambio climático, como ya está teniendo consecuencias a nivel climático, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, necesita que hasta que se reviertan los efectos, tengamos que adaptarnos a este planeta que ya está dañado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es una acción de adaptación? ¿Se prevé que con el cambio climático va a haber mayores inundaciones y mayores sequías? Bueno, ¿cómo preparo a mi comunidad o a mi localidad o a mi departamento para que ante las futuras lluvias cada vez más copiosas, yo tenga manera de escurrir rápido las aguas para que la población no se inunde? Entonces, dentro de esas dos ramas la comuna tuvo que hacer una evaluación de las acciones que estaban en nuestras condiciones para poder hacer y la tenemos que cumplir, el plan local de acción es para realizar en una meta mediana y a largo plazo.